1, 2, 3, 4 Cuando los pibes de fiesta agitando el cerro Invisibles, no lo ven a solas 1, 2, 3, 4 Cuando los pibes de fiesta agitando el cerro Invisibles, no lo ven a solas 2, 3, 4 Cuando los pibes de fiesta agitando el cerro Invisibles, no lo ven a solas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 4, 5 ¡Bravo!